Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que venir un sábado a esta hora, y más sabiendo que juega Boca River en un rato, es un esfuerzo muy grande, así que se los agradezco totalmente. Mi nombre es Federico Brest, voy a charlar un poco acerca de lo que estuve investigando últimamente. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, no soy egresado todavía, y despunto el vicio investigando acerca de este tema que me llamó ampliamente la atención, que es la gamificación. A grandes rasgos, gamificación es la aplicación de conceptos en ambientes no lúdicos que utilizamos en los videojuegos. En realidad, más o menos palabras es justamente eso. Jugar videojuegos en distintos ámbitos, ya sea en la educación, en la empresa, para vender, para educar, para lo que sea. Lo importante de esto era destacar cómo repercute en nuestro cerebro con nuestra forma de actuar de manera positiva a comparación de los otros ámbitos en los cuales lo aplicamos. Como les decía entonces, el objetivo principal de la gamificación es modificar el comportamiento de las personas y motivar otros comportamientos a través de la diversión. Lo importante de esto es justamente, si nosotros por ejemplo queremos vender algo, lo podemos hacer a través de los videojuegos. Si queremos que la otra persona adquiera un conocimiento con mayor facilidad, lo podemos hacer a través de los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, más allá de darles una charla así de definiciones y de características y demás, quería arrancar con la siguiente pregunta. Que cada uno se pregunte, ¿me gusta estudiar? La verdad que a mí personalmente sí me gusta estudiar, pero ya si me pongo a pensar, bueno, pasar muchas horas frente a un libro, no hablar con la gente, o inclusive memorizar conceptos, ya me torna un poco aburrido o tedioso. Si bien lo que puedo estar leyendo me es interesante, creo que no asimilo todos los conceptos que tengo que estudiar para un examen, por ejemplo. Y justamente en eso remonta la historia de mi investigación. O sea, estaba preparando un examen y ya estaba cansado de leer libros y de aprender conceptos y escribir de memoria. Entonces quería encontrarle la vuelta, también no solo para yo solo adquirir los conocimientos, sino para poder transmitirlos. Leyendo un poco, remontándome y analizando, me di cuenta que la educación hoy en día se caracteriza por estas dos características, valga la redundancia, por ser unidireccional y lejana. ¿Y por qué digo eso? Porque para mí, un profesor o alguien que esté dando una charla, como en mi caso, siempre es así. El alumno escribe, anota, ve el pizarrón, copia y el profesor habla. Habla, 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 escribe. Pero es así. No hay interacción. Te pueden dar una definición de qué es un tornillo, dónde se aplica, pero la aplicación del tornillo, dónde se enrosca, para qué lado, es muy difícil que te lo hagan experimentar. Entonces decía, bueno, a partir de estas dos características me puse a pensar un poco cómo fue a través de la historia, cómo fue evolucionando la educación. Y me di cuenta que muchos años atrás, años antes de Cristo inclusive, los grandes filósofos daban sus charlas, sus clases, de esta forma. Se paraban frente de la gente, un auditorio, como lo estamos haciendo ahora. Y explicaban, la gente tomaba nota. Bueno, me quedé con eso y dije, bueno, debe ser solamente una idea, una filosofía. Avancé un poquito más en el tiempo y me di cuenta que la edad de mi vieja, 50 años atrás, también era así la educación. Fíjense, bueno, justo se le recortaba la imagen, pero es lo mismo. Alumnos copiando, pizarrón de fondo, pero todos programados para que hagan la secuencia de tareas sin poder experimentar. Más adelante dije, bueno, capaz que sigo teniendo mala suerte y estoy encontrando todos patrones iguales. Decidí ir a un aula y me di cuenta que sigue siendo exactamente lo mismo. Maestra, pizarrón, alumnos, preguntas, respuestas, riniendo exámenes, pero nada más. No podían experimentar, ¿no? Y me daba cuenta encima que, si uno se ponía a pensar porcentualmente, había gran cantidad de desaprobados. Y no por una cuestión de que sean burros o repetidores, sino porque no lograban asimilar los conceptos. Era quizás muy abstracto, sobre todo en el tema de matemáticas y demás, y no podían experimentar. Entonces dije, bueno, con todo esto que venía relevando, ¿cómo puede llegar a ser en un futuro? Uy, no me diste el sonido. Eh, para... Entonces decía, bueno, en un futuro, ¿cómo puede llegar a ser esto? Vamos al siguiente problema. Si tienen tres gaseosas y beben una, ¿cuánto más se refrescarán? Tú, el pelirrojo de Chicago. ¿Pepsi? Crédito parcial. No, lo mismo. Interactuando con una pantalla, pero todos tomando notas. Y la profesora Cravapel... No, esta no es Cravapel. Bueno, está sentada ahí al costado del televisor, pero sin interactuar con los alumnos. Tenía ideas, tenía conceptos, me imaginaba cómo iba a ser la cosa. Y dije, bueno, busquemos en algún lado donde está escrito el origen de la educación, el origen de la asimilación de los conceptos. Y me di cuenta que hace 2.500 años, un gran sabio, Confucio, dijo, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Gran frase. Se me quedó haciendo mucho ruido muchos días. Y siguiendo investigando con esto, me di cuenta que hasta el día de hoy una persona que se llama Edgar Dale, en base a esta frase, desarrolló lo que se llama el cono del aprendizaje. No hace falta que lo lean, de hecho no sé si al fondo se lee bien, pero básicamente lo que dice es que a medida que la gente se acerca más a experimentar con algo, lo toca, lo interactúa, asimila más fácil los conocimientos que solamente si lo leen. Cuando lo se lee, simplemente se adquiere un 10%, mientras que si lo decimos o lo hacemos, adquirimos un 90% de los conocimientos. Algo que va muy de la mano con la experiencia del cono del aprendizaje, son dos amigas mías, que es la serotonina, si hay algún químico por ahí sabrá mejor que yo del compuesto, y la dopamina. Son dos hormonas que se activan justamente cuando uno está utilizando los videojuegos. Y bueno, uno puede decir, bueno, son hormonas como las de crecimiento o cualquier cosa, no cambian nada. Pero estas hormonas lo que hacen es que se puedan asimilar mayormente los conocimientos, puedan despertar sentimientos, despertan el sentimiento del miedo, y lo más interesante es que activan el nódulo frontal del cerebro, que hacen que se preste mayor atención y los conocimientos queden guardados en el cerebro, valga la redundancia. Un dato muy importante es que justamente cuando mayor se asimilan los conocimientos es cuando tenemos el 50% de oportunidades de fallar o acertar. No sé, les habrá pasado en algún videojuego cuando está por perder una vida, arriesgan hasta que pueden pasar el nivel o vuelven a probar, y les habrá pasado también con ver una película, que hasta que no ven el final de la escena se quedan ahí enganchados o con alguna serie ahora que están tan de moda. Y basándose en todo esto que hemos hablado, me ponía a pensar y digo, más allá de la educación o de las conferencias, ¿dónde se aplican mayormente estos conceptos de gamificación? Y me daba cuenta que había tres industrias muy grandes donde utilizaban eso. La industria espacial, la militar y la medicina. Y ustedes dirán, no tienen nada que ver una con la otra, son profesiones, podría estar ingeniería también ahí porque jugamos con los videojuegos. Pero lo importante de esto, por ejemplo, y me voy a detener en la militar puntualmente, un militar o un aviador, antes de salir a pilotear, juegan. Y me dirán, ¿cómo que juegan? Los sientan horas, muchas horas, frente a simuladores. Hacen la experiencia de poder manejar un avión, se enfrentan al riesgo, despertan estos sentimientos que yo les decía. Tienen miedo, tienen dudas, tienen un montonazo de cosas. Y además, leen manuales, obviamente. Leen reglamentos, todo lo que les ocurra. Pero lo importante es el tema de los simuladores. Porque los simuladores pueden hacer dos cosas. Pueden hacer y equivocarse. Porque el que se equivoca, aprende. Y el que aprende, hace. Todo un gran círculo vicioso. Hay una persona, que el apellido no lo sé pronunciar, me van a disculpar. Que desarrolló una teoría que se llama la teoría de el flow. Y a mí no me sponsore a Cablevisión, justamente, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, no, no me suena, puede ser una teoría más. Pero van a darse cuenta que es una teoría que la usamos a diario. Y es, por ejemplo, cuando estaban viendo una serie o enganchados con videojuegos y los llamaba, por ejemplo, su mamá o lo que sea, a poner la mesa o ese tipo de cosas. ¿Cuál era la respuesta que daban? Ya voy. Cinco minutos más. ¿Y qué pasaba con esos cinco minutos más o esos ya voy? Era nunca. Eso es justamente uno de los sentimientos más importantes, sentimientos, perdón. Una de las reacciones más importantes que quiero desarrollar en esta charla y que justamente por eso nombraba el tema de la serotonina o la dopamina. Son ese tipo de cosas que uno cuando está estudiando no dice, cinco minutos más y voy. La verdad que después de tres horas de estar leyendo ya tenés la vista cansada, no te dan ganas de seguir. Entonces, me gustaría invitar a esta charla a un amigo mío. Creo que todos lo conocemos, un poco italiano. Pero creo que todos hemos jugado alguna vez al Super Mario, en cualquiera de sus versiones. Y quería que se pongan a pensar cuando jugaron ustedes o sus hijos, sobrinos, lo que sea, niños sobre todo, al Super Mario, si alguna vez tuvieron que leer el manual de instrucciones del Super Mario. Como dicen, agarraban el joystick, jugaban. Eso es lo importante que tienen los videojuegos. Ahora, pónganse a pensar en los dos extremos. Tenemos a mi vieja, por ejemplo, yo la invito ahora a jugar un videojuego, y va a agarrar el joystick o el control del Smart TV o el teléfono o lo que sea, lo va a mirar así y va a tener miedo de moverle la palanca para decir, no, lo voy a romper. Ahora le doy el mismo juego, el mismo joystick, el mismo celular, lo que sea, a mi sobrinito de cuatro años. ¿Y qué hace? Lo da vuelta, lo agarra, toca. Toca hasta que pasa algo. No para y de repente te dice, che, no hace nada. Y probá con esto y vuelve a probar. Esa es la base del método científico. La base de lo que quiero también transmitirles a ustedes. Que no hay que irse solamente con leer, hay que experimentar. Y si esto no les parece suficiente, vamos a ver jugando a Super Mario. Primer nivel, aparecen los bumbas, estos bichos feos. Empezamos a caminar, viste, palanquita para adelante, avanza Mario, palanca para atrás, retrocede, botoncito salta y aparecen los bichos. Si los toco, pum, me muero. Ahora digo, bueno, si con este botón salto, con este botón avanzo, ¿qué pasa si le salto arriba? Le salto arriba, opa, se murió el bichito, puedo seguir. Listo, seguimos saltando, seguimos matando bichitos, seguimos avanzando al nivel. Todavía no leía una sola hoja del manual. Paso al nivel 2 y me encuentro con la tortuga Manuelita. Que también, la toco, me muero. Pero dije, bueno, en el nivel 1, si aplasté al goomba y pude avanzar al nivel 2, vamos a aplastarla y vamos a avanzar al nivel 3. Pero la aplasto y sigue el caparazón. Y si toco el caparazón, me muero. Entonces, pero yo ya sé saltar, avanzar, sé que se mueren. Bueno, si vamos avanzando arriba del caparazón, pimba, sale el caparazón volando, se va derecho a pegajó y avanzamos. Seguimos con el nivel 1, con el nivel 2 y así seguimos. Nivel 3, misma tortuga con pinches. Yo sé saltar, sé avanzar, sé pisar, sé patear. Perfecto. Todavía no leí una sola hoja de manual. Vamos con esta. Vamos a caminar, nos va a matar. Vamos a saltarla encima, nos va a matar. Pero, nivel 1 aprendí a saltarle. Nivel 2 aprendí a saltar y patear. Perfecto. Voy a ver si encuentro alguna tortuga Manuelita, le voy a saltear, la voy a patear. Y si le toca al bichito, se va a morir el bichito y así voy a poder pasar de nivel. Y así, derecho, 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 hasta llegar hasta el final. Y fíjense que nunca leí un solo manual. Fue justamente esto que les decía, experimentando, probando. Nunca les habrá pasado, también perdí una vida. Llegué al final, me frustré. Pero, les vuelvo a decir, fíjense en, por ejemplo, mi sobrinito. Nunca se frustra, sigue volviendo a intentar. Y volvemos a basarnos en Mario. Hace más de 20 años sigue encontrándose este cartelito. Aunque a veces quisimos que no pasara esto. Mario, lo hiciste! Estoy seguro, estoy seguro, muchas gracias. Sí, princesa, estás libre. Tu nidia ya está terminado. Estoy muy feliz. Sí, sí. ¿Qué tal un beso? ¿Qué? Yo cantaba un beso, ¿qué? ¿Qué? Se le lo que like? ¿Se le dejó la de mis dreams para volver? ¿Qué? El signor de las спас closestes. ¡Buennost, ¿qué traves frente? ¿Por qué? ¿Por qué aquí leaped los bonos de bes buenos días? Oh, well, you're the one who got captured by mushrooms. I mean, how the fuck does that even happen? Don't flip this. I'm not, but you got kidnapped by something that goes on a salad. Okay, it's a little more complicated. And by the way, by the way, I didn't not just leap a bunch of mushrooms. There were also these turtle shell things I had to jump over, and that was, that was really hard. And the only help I got was every once in a while, a gold star would appear up above me, and I would jump up and touch it, and it would go da-da-da, la-da-da-da-da, la-da-da-da, 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 and that would help a little bit, and I feel a little better. But it was a hard, the whole thing was really hard. I'm not kissing you. Okay, fuck this, fuck it. Hey, dragon, you can have her. Bien. Pensando un poquito más, ¿qué pasa cuando terminan en un videojuego? ¿Qué es lo que se encuentra en una película? Hay un bien, un terminó. Pero en los videojuegos siempre hay algo más. Hay un try again, probá de nuevo, intentá de nuevo. Y eso es justamente lo que quiero que, tanto en la educación como en todo lo que se les ocurra, se aplique. Parte fundamental, además de todo lo que les dije de activar las hormonas y todo eso, es tener una segunda oportunidad. No tildarlos de burros, de repetidores, como les decía al principio de la charla. Si no puede ser que estemos cerrando nosotros en la forma de transmitir nuestras cosas. Algunas métricas como para ir terminando, en la industria de los videojuegos de Argentina, hay un sitio, de hecho está la Asociación de Videojuegos de Argentina, la ADBA, donde son públicos estos datos. Te dicen, por ejemplo, que 1.200 millones de pesos facturados anualmente, más de 130 proyectos, 95% del desarrollo es exportado. No hay industria nacional. Puntualmente ahora que estamos en la Payconar, hay varios motores de videojuegos para poder desarrollar. Está por ejemplo el Pilas o algún otro más dando vueltas por ahí. Los invito a empezar a desarrollar ese tipo de cosas. O desarrollar cuando quieran vender algún producto, algo que ayude al usuario a interactuar. Que no sea solamente vender a través de publicidad, sino que puedan tener ese feedback de motivar al usuario a seguir consumiendo o a mejorar lo que sea la industria nacional. Bueno, quiero finalizar esta charla invitándolos a descargarse mi libro. Lo tienen en el código QR. El libro está en el link ahí. Es totalmente liberado en Creative Commons. Y si no, bueno, traje un par de ejemplares, por si alguno está interesado en el libro. Pero eso, finalizar esta charla sin dejarles de meter la idea en la cabeza de que con los videojuegos se puede hacer mucho más que viciar, que estar pasando grandes horas. Digo, está bien, la charla la estoy dando yo, que soy con el perfil geek, el perfil nerd o quien. Pero esta charla la podría estar dando cualquier persona que a través de los videojuegos haya logrado obtener los conocimientos de algo de alguna forma totalmente distinta a lo que nos forma la cabeza con los libritos y desde muy pequeños hasta muy grandes. Bien. Radio Contacto, muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.